Coacción, violencia física, psíquica o moral para obligar a una persona a decir o a hacer algo en contra de su voluntad. Extorsión, obtención por la fuerza o con intimidación de una cosa de alguien. Saludos cordiales, amigos oyentes. Les habla José Miguel Colmenero, desde Ondas Yaiza, emisora cultural del municipio del mismo nombre y que opera en el sur de Lanzarote. Hoy traigo una noticia que quisiera compartir con todos ustedes y que por vez primera he podido experimentar de primera mano. Siempre le ocurría a los demás que requerían de una entrevista, de participar en un medio de comunicación. Pues porque, oye Miguel, acércate un momento que es que tengo un problema, me quieren cerrar el local o imponer una sanción o no me consiguen la licencia y estamos esperando y no podemos abrir. Siempre había problemas allá afuera en la calle y hoy me ha pasado a mí. Bueno, les cuento rápidamente. Aparte de la emisora de radio, que siempre he querido separar de la política y que como única función pretende recoger la cultura popular y las inquietudes de nuestro municipio, por supuesto hay una plataforma en internet que, bueno, empezará a funcionar como ustedes han visto y acaba de empezar a funcionar hace muy poco y hace dos años se me ocurrió la ingenuidad, si cabe, o la idea de colocar una estructura con cuatro televisores en alta definición y a todo color en las inmediaciones de la calle Limones y la avenida Papagayo, justo pegado al kiosco de información turística. Con la finalidad de, apartado A, obviamente, abrir una posibilidad o una fuente de ingresos, porque las personas normalmente solemos comer, porque si no nos morimos, ¿no? Y también, en base a anunciantes, poder dinamizar el comercio local. Todos sabemos que los empresarios de nuestra localidad, bueno, lo que es lamentable puede también tener parte de virtud, pero están muy acotados por un letrero que pueden simplemente poner a la entrada de su local. Es muy difícil promocionarse, ofrecer productos y servicios y que desde la otra parte de la localidad se enteren de que, pues, en tal sitio hay una fiesta, ¿cómo lo haces? Si carteles no te permiten poner, porque obviamente contaminan y es una isla que trata de ser lo más sostenible posible, los carteles llevan tintas, lleva papel, y son un pegote, que además con el sol deslucen azulados y descoloridos. ¡Qué bonito! Monitores en alta definición, en lo que es la localidad, en el centro más importante, y que lucen vídeos y fotografía a modo de cartelería digital a la caída del sol. Al mismo tiempo, prestan un servicio público, porque desde unas farmacias de guardia, teléfonos de urgencia como parada de taxis, guardia civil a la hora de poner una denuncia en varios idiomas, incluso también las rutas de las guaguas más importantes. También, por supuesto, hay sitio para una agenda municipal que, repleta de actos y de eventos, pues, pretende, supongo, recibir a la mayor cantidad de personas en una isla donde nadie es forastero, y que no teniendo, pues, prácticamente otro sector más que el turismo, debería de promocionar todo aquello que haga y tratar de integrar a nuestros visitantes, a nuestros foráneos, pues, en el modo de vida, y hacerles interesarse por nuestra cultura, por nuestras tradiciones. Así que la agenda semanal ya es consultada, ya hay una tendencia en personas que van a comprar a un conocido supermercado al salir con las bolsas de plástico cargadas de alimentos, de consultar, oye, que sabes que el jueves ahí, los niños, hay unas manualidades en la biblioteca, o que hay una conferencia sobre tal cosa, o un concierto, o una elección de Miss, todo eso ya se puede hacer desde hace algún tiempo, y la verdad es que yo creo que resulta, sea útil. Contado hasta aquí, segunda parte, les recuerdo, sobre todo aquellos que se incorporan, que se elaboró, elaboramos un reportaje recientemente sobre la actualidad local, en un mes, agosto, verano, en el que el resto de emisoras, el resto de compañeros, pues, vacaciones, están, si cabe, bajo mínimos, y había una problemática que todos los años cobraba importancia y se ponía de actualidad, al menos me llegaban a mí esas quejas y esa preocupación de padres, madres y abuelos, oye, ¿y esa guardería? Guardería municipal que ya está construida desde hace tres, cuatro años, tres, cuatro años, y sigue sin abrir. Se elabora un reportaje, yo interpreto un personaje, y sin forzamiento, sin escalos, sin ningún tipo de rotura de nada, con unas llaves entrando por la puerta, como todo el mundo, y siempre desde el respeto, pues, se pone un poco en alerta a la población, para que forme parte dinámica, y ayude a la gestión, y eleve sus peticiones, a la gestión del ayuntamiento, a la gestión pública, y eleve sus peticiones, y las coloquen donde le corresponde, con la prioridad, estamos en agosto, un tiro de piedra de septiembre, donde comenzará el curso escolar. Se elabora el reportaje, y para no mezclarlo con la radio, que es cultural, y no, lo colocamos en internet, porque además, era necesario un medio visual, y la radio solo tiene sonido, por mucho que cuentes, el viejo dicho de que una imagen vale por mil palabras, se cumplía. Este reportaje, y el segundo que se elaboró, en el que había un agradecimiento y una petición a que los ciudadanos, sobre todo padres y madres, bueno, todos, en definitiva, pero los más afectados son estos últimos, pero que firmasen en esa campaña, para, bueno, pues, tratar de buscar una solución. Concejal del área de educación, indignado, decepcionado, muy enfadado con este reportaje, es que la que montaste, es que no tenías que haber hecho esto, tenías que haber venido a mí, no, no vas a decir a mí, hombre, como yo hago el reportaje. Primero, en la calle, recojo las sugerencias, las denuncias, las protestas, luego se elabora un reportaje, se hace una campaña, y con una recogida de firmas, yo te las llevo, y tú me das una contestación, y das una respuesta a la ciudadanía, la que se montó. Empecé a recibir amenazas, gente conocida del otro, que mira que no sigas con eso, porque eso te va a traer problemas, mira, no, que estás loco, mira lo que estás haciendo, yo no estoy diciendo nada. Es la gente la que utiliza ese micrófono o esa cámara para decirlo, o está esa guardería que es mía, igual que tuya, es de todos. Entras, le muestras al mundo, para que no se lo cuentes, cómo está, y qué es lo que hace falta, es lo que vamos a buscar. Les conté lo de los monitores, porque ayer recibo una llamada, 20 para aquí corriendo, que hay un camión con una grúa, o algo así, un concejal y un personal del ayuntamiento que quieren, están mirando cómo quitarte esa estructura. ¿Cómo me van a quitar la estructura? Si en su momento se presentó un proyecto y se consiguió una licencia urbanística, expedida por la oficina técnica con todo lo necesario, la viabilidad del proyecto, y personal propio del ayuntamiento instaló esa estructura con las medidas a la distancia que le dijo, pues eso, la oficina técnica, y en donde es indefinido, esos monitores indefinidos, a no ser que pudieran reubicarse, no quitarse, reubicarse, sí, no sé, por ejemplo, el kiosco de información turística, que dicen que es posible que lo quiten, tremendo horror, porque es un icono, un icono característico de esta localidad, pero bueno, imaginando que hagan una oficina de información turística en un edificio cercano, mira, hay que quitar los televisores de aquí, que los vamos a poner allí, bueno, solamente se podrían quitar si se demostrase que no tienen interés público, que nadie los mira, que están todos oxidados, que no funcionan, que eso no sirve para nada, cosa que no va a ocurrir. Por lo tanto, tenemos una licencia, un permiso. Puesto que el ayuntamiento nunca dio un céntimo, jamás, no hay dinero, y uno le pone la agenda por la cara y le cubre todo, los reportajes, todo lo que es la dinamización social y cultural, pues para poder comer y sobre todo tratar de recuperar esa inversión, que al final es para todos, porque sí, es que pones publicidad, hombre, también pongo cosas que no se cobran, pues tienes que vivir de las empresas privadas, quienes, pues obviamente confían en sistemas no contaminantes, modernos, y todo el mundo quiere enseñar lo que tiene, pues con un vídeo, con un gran cartel. Contratan servicio, contratos, que, bueno, pagan a un precio justo y sobre todo asequible. No me parece caro que en el punto más importante de Playa Blanca, pues publicidad por 50 euros o por 100 euros no me parece realmente caro, si es un vídeo o es un cartel digital. El caso es que, bueno, aparte se habían pedido otros puntos más, pero es lo que pasa en un ayuntamiento que nadie sabe muy bien cómo funciona. Envías escritos, que trampo registro, iniciativas, proyectos, exiges, no, exiges no, pides contestación a diferente problemática, elaboras escritos y escritos y nadie contesta, nunca llega una respuesta, todo se pierde. Supongo que quedará en alguna gaveta, en algún cajón, en algún despacho, no van a ninguna parte, nadie sabe nada, es un misterio. Pero el caso es que, no pudiendo retirar esa estructura, al día siguiente tuve la intuición de pasarme por allí a sobre las dos y media de la mañana y observo con estupor como el piloto luminoso que muestra que el monitor está en reposo, lo que le llaman en stand-by, está apagado. Uf, esto, aquí no hay electricidad, aquí no hay electricidad. Y efectivamente, observo como han cortado los cables para dejar un viernes sin servicio, publicitario, municipal y para todos los turistas, pues a todos aquellos que pudieran consultar. Yo creo que si no el mejor de los mejores meses del año, cuando la calle Limones, Avenida Papagayo, se convierten en un auténtico hervidero de gente que pasea de un lado para el otro y que, bueno, pues que, oye, ya que están en la calle, los que están en los hoteles, pues no los das movido de ahí, pero los que circulan, pues le puedes mostrar alguna sugerencia. Y dice, oye, vamos a este restaurante. Y mira, mira, y lo ves allí, ¿no? O vamos a esta fiesta en tal sitio. Pues no lucirán. Ni hoy viernes, ni mañana sábado, ni el domingo. ¿Por qué alguien, en la sombra, algún o alguna cobarde, ah, pues yo pienso que ha cometido obviamente un delito? Se acaba de saltar lo que es una licencia. Sin ningún tipo de notificación, ni explicación, no hay nada, ni habería nada solamente para hacerme callar. Y ha sido todo después de la publicación de estos reportajes. Ya me había filtrado información, ten cuidado, que te quieren, te dan detrás, a ver si cómo te van a fastidiar. Esto es increíble, esto es como Sicilia. Es decir, esta gente, ¿qué es lo que se cree? ¿Quiénes se creen que son? Estos machangos, ignorantes. No todos, ¿eh? No todos. Hay gente válida, sí, hay gente válida. Hay gente muy buena. Sí, sí la hay. Sí, hay. Algunos, obviamente, son muchas personas. Un grupo de gobierno formado por multitud de personas. No son todos iguales. Pero yo no hablo de los buenos. Los buenos, váyase tranquilo, no hay nada que decir de usted. Todo correcto. No, yo hablo de aquellas personas que no resultan ni útiles para la sociedad. Les contaría, hablaría semanas de lo que he vivido durante estos tres años. He caminado kilómetros de pasillos. Y en pocos me han atendido. En pocos despachos me han atendido. Con iniciativas, con proyectos, todos son problemas. Siempre son problemas. No, pero, no, pero, siempre el pero. Que es un obstáculo. Que es una barrera. Nunca un céntimo. Se han presentado presupuestos ajustadísimos, tremendamente económicos, risibles. No los puedo decir. No puedo decir el precio. Me mataría a mis compañeros de otros medios. Dirían, tú estás dignificando nuestra profesión. Es lamentable lo que hay que a veces mendigar. Pero yo no mendigo, ¿eh? Todas las fiestas me las han echado para atrás. Subieron festejos 70.000 euros. ¿Ustedes creen que me llamaron o aceptaron algún presupuesto para promocionar las fiestas en la radio? En varios idiomas. Tú coges el coche y te vas por la isla y de repente le das a un botón y aparece nuestra emisora y se escucha que en tal sitio hay una fiesta, que tal. Y que invitas a... Sí, sí, sí. Vas allí, le se lo explicas. Ah, qué buena idea. Está muy bien. Es genial, es genial. Nunca hay dinero. Nunca hay nada. Bueno, no pasa nada. Si no hay, no pasa nada. Lo hacemos igual. Ya habrá dinero. En los televisores. En inglés, en español, en alemán. Este fin de semana visite tal sitio. Digo Las Breñas, digo Femés, digo Lanzarote. Una isla donde nadie es forastero. ¿Por qué no se promocionan las cosas? ¿Por qué no se optimizan los recursos? El tiempo. 70.000 euros aumentan los festejos. Traerán orquestas más caras y echarán más fuegos artificiales para que los mismos que van de siempre, del pueblo, pues, bueno, lo disfruten. Pero, no, hombre, si elevas el presupuesto, es una balanza de dos platillos. Promocionalo. Negócialo. Admite propuestas. Distribúyelo de forma equitativa y ética. Ayuda a la radio del pueblo. Trátame como un emprendedor, como una persona con iniciativa. Cada día, por culpa de esta forma de gestión, se pierden montones de proyectos, de personas que seguramente, pues, aquella que da clases de ballet, el otro que da clases de inglés, no sé qué. Sí, 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 sí. Nadie contesta. Proyectos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes han votado la minoría de la minoría? Tal es así, no sé lo que voy a decirles yo a los anunciantes que han confiado en este sistema. Todos estos contratos, cuando sepan que viernes, sábado y domingo su publicidad no ha salido. Cuando vaya a cobrar, no sé, si podré comer en septiembre o cobrar agosto o si me renovarán. Y me pedirán explicaciones cuando es un asunto de terceros. ¿Ustedes creen que esto es una forma correcta de obrar por parte de individuos que deberían de ser ejemplares? Políticos separados de su mujer, que la familia no le quiere. No, cada uno hace lo que le da con su vida. No, no se equivoque. Un político no tiene vida privada, tiene vida pública. Y cualquier escándalo marital en cualquier país civilizado de Europa acaba con una carrera política. Ese individuo es expulsado del partido o obligado a dimitir. ¿Este es el ejemplo que tenemos? ¿Esto es lo que estamos exportando si es que vivimos del turismo? Estas amenazas, estas coacciones, estas extorsiones, esta forma de proceder. ¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿No hay acaso una responsabilidad? ¿No hay daños y perjuicios en el mejor mes del año? Toda esta gente, ¿ustedes no creen que televisores, cuatro televisores a pleno funcionamiento, a la caída del sol, que eso se ve que es un lujo, no llenarían alguna mesa de algún restaurante? ¿Dónde cenamos? No sé, a ver qué vemos. Y de repente ves allí, restaurante, vamos hasta allí. Esta gente no va a tener esa clientela, tendrá mesas vacías. ¿A quién le pido explicaciones yo? ¿Y cómo le doy yo explicaciones a mis clientes si yo solo cumplía con mi deber de informador? ¿No les parece extraño? He ido a la Guardia Civil a poner una denuncia en contra del Ayuntamiento para que esto termine en los tribunales, se investigue y se condene si el juez lo ve como delito. Yo lo veo como presunto delito, pero quien tiene la última palabra es su señoría. Y que se pidan explicaciones, responsabilidades y obviamente habrá que valorar los daños y perjuicios. Y otros trucos que no voy a comentar, no sea que se enteren de la jugada. A grandes rasgos, solamente, bueno, pues que manifiesto después de exponer todo lo sucedido, pues preguntado para que diga si sospecha de alguien, pues que digo que sí, que se trata de personal del Ayuntamiento, pero soy tan correcto, tan correcto, que no estando seguro, no deseo que una acusación pudiera afectar a la reputación de estos individuos que son personas con cargos políticos. Manifiesto que lo que más me preocupa no son los cables, sino el incumplimiento de la licencia urbanística, al daño que se le ocasiona a los anunciantes, a los turistas que consultan los consejos culturales y publicitarios y al resto de ciudadanos que asisten de forma regular para enterarse de los actos y eventos culturales que se celebran en el municipio. Sigo explicando que, puesto que la licencia urbanística fue expedida por la oficina técnica, un técnico de esta oficina municipal a la pregunta que yo le hago de ¿tú crees, técnico, que hay alguna ilegalidad, se pueden acoger a algo para intentar quitar esta estructura que trata de dinamizar el comercio local y la cultura, la poquita que tenemos? Me dicen, no, no, está todo correcto. Tú lo que tienes es un problema político. Y me recomienda, para no leerles todo el texto, que yo trate de localizar a estos concejales, a ver quién pudo dar esa orden. Pero, como la alcaldesa está de vacaciones, y espero que no haya sido ella, y espero que no haya sido ella, porque le... Bien, vamos a dejarlo ahí. Pues, finalmente, añadir que, tal y como me he asesorado con un abogado amigo, y que me ha dicho que se trataría de una clara coacción debido a los reportajes publicados de la investigación referente al estado de la Guardería Municipal de Playa Blanca, la cual hace cuatro años que se construyó y sigue sin abrir. Estos reportajes han sido difundidos vía Internet y han sentado mal dentro de la esfera política. Que pretende interponer algún tipo de correctivo para hacerme callar. Bueno, pues no me voy a callar, ¿eh? Creo que... que vamos a tener una guerra bastante interesante. Creo que les voy a ustedes ofrecer todos los días una especie de videoblog con las últimas noticias sobre este tema. Sobre todo porque el dicente cree que este atentado va en contra del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del artículo 20 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación. Esto es un homenaje también a mis compañeros de otros medios, grandes periodistas que sé que existen y que están aquí en la isla de Lanzarote. No me voy a callar. Trataré de dignificar este trabajo de investigación, siempre neutral desde el respeto. Esta es la gente que nos gobierna. Modelos, personas ejemplares. Amenazas, tienen miedo, están nerviosos. Saben de efervescencia que surgen nuevos partidos, que partidos veteranos están cogiendo fuerza. Estamos a nueve meses, que es lo que dura un embarazo. Y se está gestando una clase política en la que tú, impresentable y sinvergüenza, coaccionas y extorsionas y no tienes lugar. Estos machangos, que no saben hacer una O con un canuto, si les contara, entramos más o menos por la misma época. ¿Cuántas personas del Ayuntamiento de Llaiza, cuántos dirigentes de los nuestros del sur han escuchado ustedes o visto en otros medios? Sí, la alcaldesa. Tal vez José Antonio Rodríguez, tío preparado, que tiene rodaje también. Francisco Guzmán. Pero no muchos más. No asisten a los medios. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! Se prepararon tertulias con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Playa Blanca, la SEMCON, Empresarios y Comerciantes de Playa Blanca. Vinieron incluso a esas tertulias de la radio personas, algunos, recuerdo uno concretamente que me quedé horrorizado, avergonzado, era el presidente de los taxis de Playa Blanca que venía desde Tías. Y diez minutos antes, todos los viernes grabábamos y siempre faltaban del Ayuntamiento. Estos cobardes, que no dan la cara, siempre llamaba una secretaria. Es que le surgió no sé qué. Siempre. Y hacíamos la tertulia, cojos, porque cosas que tendría que contestar un concejal no se podían aportar. Pásame las preguntas por escrito, me decían cuando yo iba a hacer una entrevista. Vas allá, hice y vuelves. Bueno, como la gasolina es gratis. No está. ¿Quién? No, soy de la radio. No, está reunido. Siempre están reunidos. No, está. No está. Venga más tarde. No, le llama ahora. Fue a tal sitio. Esperabas ahí, mañanas enteras, tirado. Esta gente, los tengo mal acostumbrados a estos machangos. Los tengo mal acostumbrados. ¿Saben por qué? La culpa es mía. Porque siempre les di jabón. Organizaban un acto, iban cuatro, un auténtico fracaso y un auténtico error. Y había que fingir. Concejal, ha sido un auténtico éxito, por supuesto, por supuesto, ha sido un éxito maravilloso y esperamos que cambien la voz y utilizan palabras que no suelen utilizar normalmente. No todos. Hablo de los que causan gracia. Van a las procesiones con traje y corbata cuando nunca asisten a los cultos religiosos para salir en la foto. Pero estos impresentables ¿qué se creen? ¿Qué somos tontos? El único con valor, el señor Guzmán me dijo, yo voy si quiero y si no quiero no voy. Y están todos con su mejor traje, sus mejores galas, su reloj de... No me lo regaló fulano de tal. Tremendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escoria! ¡Qué escoria! ¡Qué escoria! Tres veces. ¡Qué tremendo! Pásame las preguntas por escrito que las tengo que preparar. ¡Pero tío! Pero si estás trabajando en el tema, tienes todos los papeles encima de la mesa, ¿cómo no vas a poder hablar de lo que conoces? No, no. Había que pasarle las preguntas por escrito. Con miedo. Contamos contigo por la tertulia. No, no. Conmigo no cuentes por teléfono. En persona no, ¿eh? Ya te dije que no voy, pero ¿cómo no vas a venir, tío? Si te han colocado ahí y la gente quiere respuestas. Te acaban de dar un premio. Un reconocimiento a tu labor. Explícalo. Tienes a un grupo de emprendedores, de empresarios en la calle Limones que desea poner una parada de taxis arriba. Quiere saber si es viable o no. Y si no es viable el plan A, hay un plan B. Y si no es viable el plan B, hay un plan C. Si están pensando por ti, que ese es tu trabajo. No, no, no. Ya te dije que no voy a la tertulia. Conmigo no cuentes. Búscate a otro, me dice. Y me cuelgan el teléfono. Flipa. Que yo soy la radio, tío. Bueno, yo no. Represento a todos esos ciudadanos, a todos esos oyentes que necesitan de un medio de comunicación, de unión, donde expresarse, donde opinar, donde poder forjar una idea, llevar a cabo una iniciativa y presentárselo a estos inútiles de una bandeja para que aún encima vean si es viable. pero aumentamos festejos 70.000 euros, que es lo que vale una casa. Y traemos orquestas más caras que antes cuando habíamos demostrado al mundo entero que éramos buenísimos haciendo fiestas fantásticas con parrandas que animaban mucho más que la mejor de las orquestas. Y elevaban la alegría de las gentes. Cobraban mucho menos y el resultado no era igual, era mejor. No. Hay que traer orquestas. Y si puede ser, de afuera. Así nos va. Concejales liberados, con empresas ilegales. Es lo que se circula en la calle. Habrá que investigarlo. Pero cuando el río suena, será que lleva agua, ¿no? Que no pagan. Bueno, ya les contaré. Ya les contaré. Esto es un auténtico atropello. Un delito. Y mendalerenda, que soy yo, irá hasta el final. Así que, inútil y sinvergüenza, quédate bien con esta cara. Quédate bien con esta cara. Y recuérdate bien de lo que te digo. No creo que vuelvas a pisar un ayuntamiento ni para pagar una multa. Sinvergüenza. Cobarde. Quienquiera que seas, ya más o menos sé quién eres. Publicaré tu fotografía a través de la red internet para que todo el mundo se entere del tipo de calaña que eres. tus días de gloria pronto verán su fin. Y a todos ustedes gracias y buena suerte a quien la merezca. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.